En el taller se contó con la participación de comunicadores de los departamentos de San Marcos, Huevetenango, Totón y Capán, Sorolay, Quetzaltenango, quienes compartieron este tema. Nosotros estamos en un proyecto que es una iniciativa de Plan Internacional y UNICEF, implementado por Sincronia. Es precisamente de la campaña Te Toca. Y a partir del 2012, la campaña se convierte en Nos Toca. Nos toca trabajar juntos para la protección integral de la niñez y la adolescencia. El objetivo precisamente de este proyecto es llevar materiales, compartir con los comunicadores y formarlos en los temas de protección integral de la niñez y la adolescencia, para que ellos puedan transmitir precisamente una información veraz sobre cuáles son los puntos de encuentro en que los comunicadores están aportando como una responsabilidad social a todas las audiencias a donde ellos llegan. En la actualidad, este proyecto tiene una cobertura en 16 departamentos de la República. El objetivo principal es involucrar a los medios de comunicación en la educación hacia las personas. La campaña Te Toca precisamente ha llegado a reflexionar a los adultos en qué podemos hacer para combatir la violencia a la niñez, que es el maltrato infantil, convertirla en educación con ternura, la desnutrición en convertirla en una buena nutrición, el derecho a que los niños tengan un nombre y una identidad, porque así van a contar para el Estado.